Música Continuamos ya de regreso a nuestro último bloque del programa del día de hoy y vamos a presentar inmediatamente a nuestro siguiente invitado Estamos junto a Alexis Pinto de la Fundación Miau ¿Cómo estás Alexis? Bienvenido Muchas gracias por la invitación nuevamente Así es, pues mira, ya se viene fin de año, ¿cierto? Estamos todos con esta fiebre ya de Navidad, Año Nuevo y es necesario dar algunas recomendaciones con respecto al cuidado que debemos tener con nuestras mascotas ahora precisamente que se vienen a esta fiesta Exacto, en esta fecha es inevitable que exista la venta de fuego artificial de manera clandestina Eso sucede en todo el país, no solamente en nuestra ciudad Hay que tener mucho cuidado con los animales por su reacción que tienen ante el estruendo de los fuegos artificiales Yo sé que Chillán hace un espectáculo que está a la entrada de Chillán y no ir con mascotas porque estos animales se pueden alterar, se van a escapar El ruido los perturba Exactamente, sobre todo que hay vías en ese sector donde se hace el show está la vía Portal del Libertador hay otras vías más pequeñas, cercanas al lugar entonces ellos tienen que tener mayor precaución quizás que el resto de la ciudad Los perros tienden a arrancar los gatitos Sí, el ideal es siempre mantener la casa cerrada, puertas, ventanas, no solamente por el tema de que pudieran escaparse por el susto y también para aminorar un poco el ruido El ideal es tener una habitación donde mantener a nuestras mascotas en ese minuto del show y tratar de acompañarlos, tenerlos en un lugar cómodo, sus juguetes más habituales y en caso de que el animal sea muy nervioso porque hay animales que son más sensibles que otros hablar previamente con un médico veterinario de cabecera para darle algún tipo de medicamento hay medicamentos incluso naturales para aminorar un poco el tema de la ansiedad Exacto, y además es ver que también hay otras alternativas que no son fuegos artificiales como tal que igual son peligrosos por ejemplo estos tubos que lanzan confeti que no es elemento de fuego como tal pero que toda esa basura que queda en las calles afectan a los animales que están Los pajaritos Las aves, las mismas palomas que andan buscando comida buscan todas esas cosas y también esas tradiciones que estamos trayendo desde otros países que son como estas velas con una especie de como carpita que se va prendiendo y va flotando que no pasa los deseos eso es peligroso, tengamos en cuenta que aquí hubieron muchos incendios forestales entonces esas llamas, esas pequeñas chispas pueden caer en un lugar pueden afectar casas, pueden afectar zonas rurales donde hay personas que tienen animales o sus propias cosechas que van a perder entonces tenemos que tener mucha precaución en cómo queremos celebrar esta Navidad es mejor hacer un acto de buena voluntad, un acto de amor que por ver un fuego artificial quizás vamos a perder mucho más Exactamente, porque lamentablemente lo conversamos también antes de comenzar este bloque que hubo algunos casos de animalitos a los cuales prendieron fuegos artificiales también y eso obviamente, además de ser repudiable vamos a tener que estar bastante atentos para hacer las denuncias correspondientes en caso de que se vuelva a repetir y ojalá que espero que no Exacto, como se dijo en un programa anterior las denuncias las pueden hacer directamente en la inspección municipal porque ya se han visto casos anteriormente de personas que incluso le han colocado petardos en la boca en la reconstrucción de una mandíbula puede ser muy complicado y carísimo y sobre todo si es un perro en la calle que no tiene a alguien que lo esté monitoreando, patrocinando entonces de dónde se sacan todos esos recursos hay que entender que las agrupaciones trabajan con lo poco que les llega de la gente Exactamente Entonces tener mucha precaución en todas esas cosas y también como se dijo en otro programa cuando estábamos en la antigua casa del canal también en esta fecha de precaución con los animales que son más delicados en el tema de las insolaciones, el tema del agua por favor coloquen fuentes con agua en la calle Hay unos que tienen mucho pelaje también, hay que tirarlos a lugares más sombras Exacto, entonces nosotros tenemos que ser los primeros en prevenir eso es mejor gastar un poquitito más ahora en atender a esos animales en una enfermedad muy cara a posterior Exactamente, pues esas son las recomendaciones que queríamos dar esta mañana junto a Alexis por supuesto de la agrupación Miao y bueno agradecerte por supuesto que hayas venido esta mañana a compartir junto a nosotros en nuestro matinee Muchas gracias y siempre vamos a estar trayendo los mejores consejos para ustedes Así va a ser, pues junto a Alexis nosotros ya nos estamos despidiendo de nuestro programa por el día de hoy agradeciéndoles obviamente como todos los días nos vemos mañana a las 9 y media en una nueva edición de Coffee Break ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.